Acá tenemos otro torete guirpuro, él es de transferencia de embrión, el padre de él es Benfeitor, en una vaca jaguar, es un animal que ya tiene 24 meses de edad, muy bueno, también es manso, tiene mucha mansedumbre. Qué bueno que tiene ejemplares en el área más o menos, pues uno no va a tener ese inconveniente de llevárselo a su corral. Ya, ya van desarrollados. Sí, y hablando acá sobre un dato muy importante amigos, estamos desde la Unión, ¿por qué les menciono esto? Porque la Unión es un lugar caliente y a veces los amigos tienen inquietud si los aclimatizó a tal. Bueno, pues por eso que no se preocupe el cliente, ¿verdad? Porque el guir es una de las razas que se puede adaptar casi a todo tipo de clima. Si el clima es, entre más caliente es, pues ellos no tienen ningún problema porque es una raza que es resistente para altas temperaturas. Pues vemos algunas hembras y otros colores, ¿qué nos puede decir de eso que están por acá? Acá tenemos otro torete guir puro, él es hijo de Galio Fit de Mutun. Este anda por unos 18 meses de edad. Acá tenemos otro ejemplar, ¿verdad? O ese sí que nos comentaba. Sí, no, acá este es otro guir puro, es el 1061 sobre 1. Este es hijo de poliedro en una vaca jaguar. Animal muy, vea, va a ser un toro bien largo. Con buen desarrollo, buenos aplomos. Ahí lo tenemos disponible. ¿Y esta hembra que vemos por acá, es que la raza 10 siempre? Esa es una, este... No es pura, ella es tres cuartos guir, un cuarto guensi. Ya casi, pues, al meterle a ella un toro guir puro, ya la cría prácticamente, saldría una guir pura. Qué bueno, ¿verdad? Sí está disponible también, porque algunos al ver los machos dicen que solo macho vende. No, también está disponible. Bueno, la madre de ella es una vaca muy lechera, anda ahí por unas 25 botellas de leche de un solo ordeño. Eso es un buen dato. Sí. Pues acá hemos visto un buen grupo de ejemplares, pero todavía tiene el macho que ofrecerles a los amigos ganaderos que van iniciando su ganadería. O quieren, este, tenerla en plazo de muy buena calidad, pues aquí están, ¿verdad? No solamente con razas puras, como les mencionaba al inicio, sino también con, este, media sangre. Y estos que vemos al frente, don Jovel, coméntenos. Ahí tenemos otro, él es hijo de un guir puro, con una vaca, este, media sangre. Y ya, pues, prácticamente él es tres cuartos guir, un cuarto broncís. Ahí tenemos ese, pues, un animal ya de un precio bien accesible, ¿verdad? Para alguien que quiera un torito que no sea 100% puro, pero, pero muy bueno, pues. Y ese otro que vemos acá. Bueno, vamos a seguir viendo por aquí. Y este lotecito que vemos, porque son varios, ¿verdad? Sí, acá en este lote tenemos, de diferentes genéticas, hay hijos de Astrofit, de Cabo Verde. Tenemos un nieto de Sansao, tenemos el Barroso que se ve ahí, acá a la derecha. Él es, este, hijo de Teatro de Silvania. Este, si quiere, venga, vamos a verlo acá, este, el hijo de Teatro. ¿Cuál sería, don Jovel? Este Barroso. Este, ¿qué va? Sí. Vaya, ese es un guir puro. Es el 21 sobre 20. Él es hijo de Teatro de Silvania, en una vaca, don. Acá es lo que le explicaba, vaya, ese, ese prete, él no posee registro. Pero es un animal con muy buenas características, un animal bien profundo, que no le, el hecho que él no tenga registro, no, no lo hace menos que uno que tenga registro. La calidad la trae el animal, no la posee el registro. Exacto, el hecho de no tener registro es porque algunas ganaderías, ellos no registran los animales, pues, entonces, independientemente de cómo sean, si son buenos o son malos, pero no, no, este, ellos pues, no, 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 no registran. Entonces, por eso es que no, no le sacan registro. Qué bueno, ¿verdad? Qué edad es más o menos así. Acá tenemos de 12 meses, 14 meses, 18 meses, 20 meses. Y todavía faltan más, la verdad que hasta acá, amigos, les hemos llevado un poco sobre estos grupos por acá. Sí, faltan otros más. Por ahí. Este que vemos acá al frente, don Jover, quería comentarnos sobre este. Acá tenemos otro guir puro, es el Barroso, es el 3, 83 sobre 0. No, él es hijo de fulminante. Vaya, también, este, no, él no tiene registro, pero vea las características de ese, de ese animal. Y qué bueno que esté bien honrado en cuanto a eso, decir que no tiene, porque bien pudo haber dicho que sí. Pues sí, no, pero el detalle es que al cliente se le, hay que darle la información tal y como es, algo correcto, pues, para que el cliente compre lo que es el, lo que realmente es. Pues no solo porque él le diga es esto y la realidad sea otra, ¿verdad? Entonces, yo lo que le explico que, pues, la diferencia en los precios no es algo mínimo también, como le explicaba, pues, es que no es el hecho de que tenga registro, no es eso que es la base, pues, para que un animal tenga tanto valor. Muy bien, pues, como les comentaba, amigos, al inicio, la verdad que se está pensando en renovar por ahí el grupo de animales que se tiene en su finca, pues, acá les ofrecemos algunas opciones. A ese último incluso, no le enfocamos, don Joven, si quiera darnos algunos datos sobre ese ejemplar que está al frente. Ahí tenemos otro torete de guir puro, es el 1101 sobre 1. Él es hijo de Guri en una vaca maestro. Vamos a ubicarnos por acá. Ese sí tiene su registro. Ese sí tiene su registro.